La tormenta tropical Laura a su paso por el municipio de Niquero, territorio del sur de la provincia de Granma, provocó fuertes vientos y algunas lluvias, fundamentalmente en el horario de la madrugada de este lunes. Sin embargo, no se reportan daños significativos en la infraestructura local ni tampoco inundaciones costeras. Los vientos máximos sostenidos en esta región suroriental fueron de 85 kilómetros por hora, con rachas de hasta 104, según reportes del Centro Meteorológico de la Comunidad de Cabo Cruz. Teniendo en cuenta la incidencia en este territorio sureño del organismo tropical, el Consejo de Defensa realiza la valoración de las afectaciones parciales, sobre todo en cubiertas de techos, caída de árboles e interrupción del servicio eléctrico en comunidades rurales. No hubo afectación de ningún habitante desde el punto de vista de daño humano. Eso es muy importante y creo que es la primera conquista. Por otra parte, han existido afectaciones parciales de algunas viviendas, fundamentalmente lo que tiene que ver con el techo, o sea, se llevaron planchas de fibro, de zinc. Lo otro tiene que ver con tres zonas que se quedaron sin el servicio eléctrico. En este caso fue la Ricardo, Río Nuevo y Cabo Cruz. Pero bueno, ya los compañeros de la empresa eléctrica con su brigada están trabajando y en solo unas horas tendremos el servicio restablecido completamente. En el municipio costero de Aniquero se evacuaron cerca de 4.000 personas residentes en zonas bajas o con riesgos de inundaciones, de ellos más de 100 en centros de evacuación y el resto en casas de familiares y vecinos. El día persiste nublado y con lluvias en diferentes momentos, aunque los pobladores de esta localidad del oriente cubano se mantienen atentos y cumpliendo con las medidas de la defensa civil ante el paso de la tormenta tropical Laura. Desde Granma, Inés Castro Machado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.